Pati Chapoy criticó en Twitter que se haya levantado una valla alrededor de Palacio Nacional previo a la marcha del 8 de marzo. La conductora del programa Ventaneando y periodista de espectáculos Pati Chapoy, se dijo indignada por la muralla que se instaló para proteger el Palacio Nacional. Chapoy compartió en Twitter un video donde se muestra cómo los alrededores de Palacio Nacional amanecieron estos viernes amurallados. Esto previó al Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se celebra el 8 de marzo. El retuit del video del Heraldo de México fue acompañado con un mensaje, de ese tamaño es el miedo. Posterior a este video la productora ha compartido a través de su red social mensajes de Denise Dresser o comentarios pro-feministas y de crítica al presidente, Andrés Manuel López Obrador. Ante ello, usuarios de Twitter le han cuestionado por qué no se ha pronunciado por los señalamientos contra su compañero, Andrés Roemer. Además, de que le recordaron que en una ocasión desde Ventaneando la conductora señaló que reprimiendo la manifestación feminista no volverían a cometer actos vandálicos. Yo te aseguro que si salen con la tanqueta esa que tienen, con la manguera de agua. A ver si vuelven otra vez a hacerlo, señaló Chapoy. En diversas marchas feministas que se han llevado a cabo se ha denunciado el vandalismo a edificios y monumentos en la Ciudad de México.